Música 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 Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Y ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ya quiero beber, hasta morir Música Es que me duele el corazón, por la atresión de esa mujer Por eso quiero, voy a amar y no sé qué sé Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Y ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Música 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 Música